La Corte Constitucional resolvió esta semana una demanda que está relacionada con el delito de exhibicionismo en el territorio nacional y los casos en los que esto es considerado legal o ilegal. Según el artículo 33 del Código de Policía y Convivencia Ciudadana, el exhibicionismo es un acto que genera molestia por su impacto auditivo y respeta las normas propias de los lugares públicos, realizar actos sexuales o de exhibicionismo que generan molestia a la comunidad. Sobre esta conducta, el Código determina que la persona que la genere se hace acreedora a una multa tipo 3 que equivale a 16 salarios mínimos diarios legales, es decir, cerca de 533 mil pesos. Para el alto tribunal, las expresiones de exhibicionismo que generen molestia a la comunidad contenidas en el artículo del Código es ambigua, vaga o abierta e indeterminada. A su vez, la corporación consideró que la expresión que genere molestia a la comunidad lleva a un comportamiento en extremo subjetivo que no se puede delimitar con claridad, razón por la cual debía ser declarada inexequible. Por esta razón, la expresión que cause molestia a la comunidad fue declarada inconstitucional por ser indeterminada y tratarse de una disposición vaga y ambigua que al estar al arbitrio de la autoridad de policía podría generar actos de discriminación y terminar sancionando otro tipo de manifestaciones culturales, artísticas o de protesta sin cumplir con el principio de estricta legalidad. Esto quiere decir que en una protesta o manifestación artística que tenga desnudos no podrá ser sancionada por la Policía Nacional.